Doctor, dando la casualidad de que nos estamos viendo, quisiera decirle que me urge hablar con usted. Sí. Usted me dice dónde y cuándo. Bueno, cuando quieras. Hoy mismo a las 7. En mi oficina. La antigua oficina del imperio. Perfecto. Voy a estar ahí, puntual, a las 7. Esa oficina me trae tantos recuerdos. Imperio, escúchame, para serte, para serte sincero, yo prefiero, prefiero irme. No, 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 mi amor, por favor, ¿cómo nos vamos a ir? Pero esta ciudad es suficientemente grande, cabemos todos. Además, yo necesito un trago. Después de saber que te vas a reunir con la ladrona esa, es que yo no puedo asistir a la audiencia con la juez de menores, porque yo sobro, ¿no? Sí. Imperio, entonces, volvamos a esa mesa. Yo no necesito esperar una audiencia para demostrarte que no sobras. Dime qué es lo que quieres. Yo no quiero seguir discutiendo aquí delante de todo el mundo. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Yo me voy a calmar, te lo prometo. Es que yo te veo, Miguel, y en el mundo de Dios. Eres tú, tu hija, mi hija, Daniel, yo. Ya, perdóname, perdóname. Vamos a tomarnos un trago y frotar, ¿sí? Mira, Valeria, no tenemos por qué quedarnos aquí. Podemos ir a otro lugar. ¿Y por qué? Yo no le debo nada a nadie. Y mucho menos a Imperio Laia. Esa es mujer. En mi segundo intento voy a ser contigo. Vivir si no es contigo. En mi segundo intento... Mi amor que llegó, enfermero. Usted tiene que ayudarme. Usted tiene que ayudarme. A ver, ¿cómo me leesó el señor López? López. No, no, no. Yo no soy López. ¿Desde cuándo estoy diciendo que no soy López? Yo, 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 yo soy Eloy. Eloy, Eloy, Eloy Castro. Eloy Castro. Sí, está bien, Castro, está bien, está bien. No, no. Yo soy Ugarte, ¿sí? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, y eso ya me lo he dicho a Ana. Sí, ayúdame, ayúdame. Estoy secuestrado. Usted tiene que, mire, mire, usted tiene que llamar a alguien. A un número que le voy a dar. Se trata del doctor Miguel Reyes. El doctor Miguel Reyes o a Colomoto. A Colomoto, pero, pero ellos no pueden saber que estoy aquí. Ni decir mi nombre. No, no, que no sepan mi nombre. Porque, porque ella no puede saberlo. Ella no puede saberlo. Cállense, cállense, cállense. ¿De quién habla? De la cabeza, Raquel. De ella, de Imperio Laia. Ella, 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 mire. Ella, ella trató de hacerle daño a la niña, a la hija de Valeria, de mi hija. Ella trató de hacerle daño a la bebé. No, 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 yo no entiendo, yo no entiendo. Cállense, cállense. Sí, 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 créame, créame. Mire, ella trató de hacerle daño a Valeria. Ella trató de matar a su propia hija, a Valeria. Créame, por favor. Créame, Ugarte, créame. Sí, señor, cállense. Créame, cállense. Créame. Aquí no le va a pasar nada. Sí, cállense, cállense. No, no, no me inyecte, no me inyecte. No, no, no me inyecte, no. No, no, no me inyecte. Por favor, no me inyecte. Escúcheme. Escúcheme, escúcheme, Ugarte. Escúcheme. Mire, mire, mire. Usted tiene que hablar con Miguel Reyes. Prométamelo. Prométamelo, por favor. Que vaya a Miguel Reyes. Yo no soy de aquí. Ayúdeme, por favor. Ella me quiere matar. Porque yo soy el padre de su hijo. De Valeria, por favor. De Valeria. Bueno, porque eso fue lo que me dijo en gracia, que Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, pero tenías que habernos dicho eso, encarna. ¿Cómo pudiste escondernos una verdad tan grande, viejita? ¿Cómo? Porque yo no puedo romper las promesas que hago. Nunca lo he hecho. Y en gracia me obligó a prometerle que yo jamás, óigame bien, jamás se lo iba a decir a Valeria. Ajá, está bien que no se lo dijeras a Valeria. Pero ¿y nosotras? ¿Qué somos nosotras todas? Ay, ¿y nosotras? Yo hablé con ¿quién tenía que hablar, mía? Con Imperio Laya. Pasa que ella no me creyó. Pero ustedes no van a decir nada de esto. Esto no se puede saber, esta verdad. ¿Y por qué? Si esto podría ponerle fin a todo este odio. Pero bueno, mi amor, supongamos que la paliza que recibió Valeria se la mandó a dar Imperio Laya. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir mi muchacha cuando descubra que fue la propia madre la que intentó matarla? No, 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 yo la dije que no. La dije que no. Ustedes no van a decir ni una sola palabra sin pruebas. Si no hay pruebas, no hay nada. Eso es lo que quiere Imperio Laya. Ay, ¿y ahora quién será? Yo voy a abrir. ¡Valeria! Suelta en todo, que tengo lo que decirles es muy importante. ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Pasamos! ¡Pasamos, pasamos! ¡Ya vas a ir a aquí, Merlin! ¡Pasé, yo pasé! No, Elena. Tú no pasaste. ¡Rico, se ha pasado! ¡La mejor nota! ¡Todos aprobamos el propedéutico! ¡Muchachos, entramos! Hey, ¿cómo te fue en el examen? ¿Será que ahora que eres universitaria voy a poder conocerte en persona? Todo el mundo a mis pies, con tu cuerpo llenando mi piel. ¡Mierda, mira la cara que pusiste! Seguro que es ese galán virtual que te tiene así, como viendo doble. ¡Ya! ¡Deja, por favor, no! ¡Ay, claro que sí! ¡Yo te conozco! Por cierto, ¿no te han enviado su foto? ¿No te has encontrado con él? No, si es un psicópata, me loco que sé yo, ¿no? ¡Pero qué tanto, un psicópata! ¿Qué psicópata? ¿No le vas a contestar? No. ¿Sabes qué prefiero hacer? ¡Irro a mi supernota, mi supernota! ¡No, yo acabo de venir de la escuela! ¡Ay, sí, no se apaga, vamos! ¡Sí, vamos, quítame! ¡Ay, Alejandra, disculpa que lo reciba de esta manera! ¡Es que tengo la cabeza, que no doy más! ¡Ay, siéntese, por favor! ¡Ay, adoración! Más bien, discúlpenos a nosotros que vinimos así sin avisar. Lo que pasa es que ayer le entregué a Miguel la citación para el caso de la niña. Y bueno, ya que Valeria llegaba hoy, quería prepararla para la audiencia.